Gracias. Ahora sí, estamos ya en nuestro bloque Soluciones Médicas con el Dr. Rubio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está, Lorena? Y yo quiero decir, antes que nada, que estamos aquí gracias a la Universidad Wiener y el Instituto Carrión. Líderes en salud. Importantísimo, porque no solo estamos informando a la población, a todo el Perú, sino también incentivando este tema del servicio a los demás, estudiando en esta universidad y instituto tan prestigioso. Haciendo tu carrera, haciendo tu profesión, los muchachos que hacen tecnología médica, los técnicos de salud, encuentran trabajo rápido. ¿Verdad, no? Las chicas que se forman en farmacia, antes de terminar su carrera ya la están tomando todas las cadenas de farmacia. Muy bien, vamos a hablar hoy día del estrés postraumático. ¿Qué es eso, doctor? Es una cosa interesante. Bueno, amigos, ¿cómo están? A todo el Perú, señora, señor. Señor, ¿qué cosa es los trastornos por un estrés postraumático? Por ejemplo, estos señores que acaban de salir, estos hermanos peruanos que acaban de salir de la mina, después de nueve días, que estás enterrado vivo, ¿qué va a pasar en tu salud? No solamente en tu salud física, porque pudo haberse alterado. Claro, ¿qué pasa en tu salud mental? ¿Cómo vas a ser hoy? ¿Cómo vas a ser después de un trastorno, de un trauma tan bruto como este? Aquella gente que sufrió el atentado de Nueva York. Ajá, claro. ¿Cómo se comporta la gente que después de una guerra? ¿Cómo se comportan los familiares cuando sus familias son secuestrados? ¿Cómo se comporta la gente que después de un terremoto? ¿Qué hay en nuestra vida mental? Eso tiene sus consecuencias. No todos están emocionalmente igual, entonces unos reaccionarán con mayor serenidad. A mí lo que me sorprende mucho es, por ejemplo, los amigos de Asia, que son tan serenos. Es otra cultura, otra... ¿Influye eso también? Tiene que ver mucho con tus experiencias anteriores. No es lo mismo que le roben la cartera a un canillita que vive en la calle siempre y está acostumbrado a los traumas diarios, que a ti te roben tu cartera. Mira, te roban tu celular y te quedas medio nervioso, ¿no? Sí. Imagínate, eso es el trastorno post-estrés, el trastorno que tenemos de un estrés post-traumático. Eso es lo que nosotros... ¿Por qué las personas se comportan distinto? Ajá. No pueden dormir. Exacto. Pesadillas. Piensas en la noche que algo va a pasar. No quieren que le hables. Ahí están saliendo los señores que han salido, nuestros hermanos peruanos que han salido de la mina. ¿Qué pasa concretamente con una persona que ha estado encerrada como ellos, pensando que sí, ojalá me saquen, pero también estando conscientes que en cualquier momento se derrumbaba todo y podías morir? Claro, estás enterrado vivo y todo está cercano. Lo que pasa es que tú a partir de ese momento dices, me llegó la hora, estoy muy cerca. Y aunque ya terminó el trauma, esta gente no va a poder dormir tranquila si no recibe un tratamiento médico, psicológico, terapia. Eso es lo que te iba a decir, porque mucha gente se rehúsa a veces. Dicen, no, yo soy valiente, yo lo afronto. Y piensan que no, que el psicólogo es para que uno sea loco, que se yo. Y no saben que estos tratamientos ayudan muchísimo. Y no hay que abandonar el tratamiento. Dicen los estudios que el 75% de la gente abandona el tratamiento. Pero quiero contarles algo importante, señora. Señor, cuando usted tiene un traumatismo, un trastorno de su salud mental, después de un trauma fuerte, quiero que entiendan esto. Nuestro cuerpo es tan maravilloso, a veces las personas frente a una situación difícil, ¿has visto tú que se desmaya? Sí. ¿Qué significa que se desmaya? ¿Qué significa? La mente te abandona, la mente te abandona, es ingrata, la mente te abandona y te caes. O sea, no soportas emocionalmente. Pero no es que todo tu cuerpo te abandonó. No, mira Lorena, esto quiero que entiendan peruanos, esto quiero que entienda todo el país. La mente te abandona porque se defiende, entonces te dice, no, no seas consciente. El cerebro, el cerebro corta para que tú no recibas esa mala experiencia en tu cerebro. Pero el cuerpo, el resto está entero. ¿Sabes dónde recibe esa información y dónde lo memoriza? Sí. En las células de todo el cuerpo. No sabemos dónde se coloca. Casi voy a comparar algo. Como si hubieras colocado tú un día las papas en la oficina y no en la cocina. No es su lugar, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. No es el lugar para esa información. Entonces las papas... Pero igual la recibe. Claro, las papas en la oficina un día le van a salir flores en la oficina o hojas en la oficina. ¿Qué hacen ahí? Esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos una experiencia desagradable. Esa información, esa información, esa memoria no se almacena en el cerebro, se almacena en la piel, se almacena en otras células. Es decir, está en un compartimiento inadecuado. Y de vez en cuando algo te lo recuerda. Un sonido, una palabra, una experiencia te lo recuerda. Y entonces vuelves a evocar y te mueres de terror, y te mueres de horror, de miedo, y eso te hace daño. Pero eso tiene un tratamiento. Eso tiene un tratamiento. Eso tiene un tratamiento. ¡Ay, doctor Rubio! Bueno, ya se nos acaba el tiempo, tenemos un minutito para contarle a los amigos. Pero déjame para darles el tratamiento. Claro, vamos a dar el tratamiento rápidamente. Muy bien. Entonces, si usted tiene, si ha afrontado una experiencia desagradable, por favor, vaya a su psicólogo, vaya a su psiquiatra, reciba el tratamiento adecuado. No deje que ese almacén de recuerdos esté fuera de su cerebro. Llévelo al almacén donde corresponde, a la memoria donde tiene que estar, y usted tiene que entrar en tratamiento psicológico. Dicen a veces que hay que contarlo mil veces, tu experiencia traumática, hasta que te dé risa. Y con eso me despido. Muy bien, doctor. Nos vemos la próxima. Ya nos despedimos del programa. Nos despedimos ya. Ah, nos vamos a la pausa. Te vuelvo con el doctor rapidito para decir adiós. Vamos a la pausa y volvemos ya. No te muevas.